Cortometraje palestino es nominado al premio Oscar. El cortopalestino Ave María ha sido nominado en la categoría Mejor Cortometraje de Ficción en los Oscars 2016. Ave María, dirigido por Basil Jalil, con la participación de María Zreik, Judá al-Imam, Maya Koren, Yadisrur y Ruth Farhi, cuenta la historia del encuentro de un grupo de monjas palestinas y una familia de colonos judíos en Cisjordania. Las monjas del convento, hermanas de la piedad, ubicado en el medio de un descampado de Cisjordania, pasan sus días en silencio y rezando hasta que una familia de colonos religiosos chocan su auto en una de las paredes del convento. El Shabbat se acerca y deben volver a casa urgentemente ya que, según las leyes del Shabbat, los israelíes no pueden usar un teléfono para pedir ayuda y las monjas han hecho un voto de silencio. Juntos deberán llegar a un plan para salir de la situación. Por otro lado, voces del periodismo del régimen israelí manifestaron su indignación al afirmar, según informa iNet News, que es una película israelí que podría ganar un Oscar, pero como palestina del mismo modo declaran que aunque no tuvo financiamiento israelí, el fin fue grabado en su totalidad en Israel, palestina ocupada y es parcialmente hablada en hebreo.